¿Qué pasó? Fueron tres niños que perdieron la vida. Estamos en la colonia Monterrey, aquí en Santa Catarina, donde acaba de haber un deslave. Ustedes pueden ver la casa, quedó totalmente destruida, donde perecieron tres menores de edad. Señora, ¿nos puede decir cómo sucedieron los hechos? Bueno, yo la verdad estaba yo durmiendo y en el momento oí el ruiderazo. Entonces yo me paré y le digo a mi hijo, oyes, mi hijo, ¿qué pasó? Nada, nada, mamá. Ese es el aire, que se oye, como tenemos lámulas arriba, en el techo. Entonces, no, pero no, le digo, no. Y ya cuando empezamos a oír que gritaban los señores, ayúdenos, ayúdenos. Y sí, la verdad, lo de la ambulancia, todos esos tardaron a llegar, para que cuando ellos llegaron aquí, mi hija... Ustedes auxiliaron. Pero al salir ustedes, ¿qué encontraron primero? Pues los gritos, lo que oíamos, y ellos lo que fueron emboscando. Bueno, ¿qué pasó? Ya cuando vieron la casa, estaba tirada. Entonces ya cuando se apresuraron ellos, a ir a ver qué pasaba. Y empezaron a quitar lámulas. ¿Sacaron ustedes los cuerpos? Sí. Bueno, a ellas. ¿Cuántos se encontraron? Los tres, y la niña que estaba con vida. Ajá. La niña con vida todavía, porque ella se estaba un poco consciente. Ajá. Había una niña con vida. ¿De qué edad más o menos? Tiene 13 años. Tiene 13 años, pero lo hizo el 20 de septiembre. Sí. ¿Se acuerdan de los nombres? Jaqueline, es la niña que se llamaba Jaqueline. ¿Dónde se llama Joel? José Bojoel, pero no sé su apellido. Y la niña se llama Rosita. Rosita. Sí, María Elena, la niña, la de 16 años. Ya es María Elena. De hecho, en sí, la que se encontró primero fue la niña grande, la de 16 años. Sí. Y luego este niño, esta Rosita, la última que se encontró. Pero pues estaban ahí, en todo el escombro. Sí. Llovió muy fuerte anoche. Sí, toda la noche estaba lloviendo. Sí, toda la noche estaba lloviendo. Usted me decía que piden algo a las autoridades que vengan aquí. Sí, porque... A ver que... Ahora sí que nos amuyen, algo que hagan para que ya no se siga veniendo a la tierra. Ajá. Es que luego andan mis niños aquí, me da miedo. Ajá. ¿Cuántas familias viven aquí en esta ladera? Pues nomás, el vecino y nosotros. Ajá. Pero de hecho, también acá, también ya está lleno. Y ya también, ya se partió desde aquel lado. Ajá. Entonces, los que corren el riesgo, la verdad, de este cerro que se vaya, son los vecinos que están de este lado. Porque ahí ya está lleno, ya lleva más de la mitad de la cabeza. Sí, es que la tierra está rascada. El agua está ablandando la tierra. De hecho, nosotros estamos queriendo hacer los poquitos, luego le damos un puesto. Si quieres subir para que de aquí se vea mejor. Sí, don. No, aquí en la azotea, digo. Ahí donde está parado el muchacho, es donde está la calle. Es aquí donde fue el incidente. Aquí, en este lugar, había una casita. Un, donde perecieron tres, tres menores de edad. Sus cosas quedaron regadas. Su televisión. Todo quedó regado. Un, donde perecieron tres, 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 tres,